Tengo que hallar la manera, debo arrancar para siempre del alma este amor. Ella nunca piensa en mí, y yo solo sé extrañarla. Le he dicho en mis sueños, mil veces adiós, sin atreverme a olvidarla. Y yo no sé vivir sin ella ni un minuto más, de mi vida y en defensa propia, la tengo que arrancar de raíz. De mi vida y en defensa propia, tengo que arrancarla de raíz. De mis sueños, de mis sentimientos, de mis fantasías, de raíz. Hay de amores que me robe el alma, de raíz. De raíz, de mi vida y en defensa propia, tengo que arrancarla de raíz. De mis sueños, de mis sentimientos, de mis fantasías, de raíz. Hay de amores que me robe el alma, de raíz. Y con la sal de mis lágrimas, voy a prenderle fuego al sitio donde caiga. Para que nunca jamás, su desamor me vuelva a lastimar. Para que nunca jamás, volverme a enamorar. De raíz, de mi vida y en defensa propia, tengo que arrancarla de raíz. De mis sueños, de mis sueños, de mis sentimientos, de mis fantasías, de raíz. Mal de amor es que me robe el alma, de raíz. Ella nunca piensa en mí, y yo solo sé extrañarla. Le he dicho en mis sueños, mil veces adiós. Sin atreverme a olvidarla. Y yo no sé vivir sin ella, ni un minuto más. De mi vida y en defensa propia, la tengo que arrancar de raíz. De mi vida y en defensa propia, tengo que arrancarla de raíz. De mis sueños, de mis sentimientos, de mis fantasías, de raíz. Mal de amor es que me robe el alma, de raíz. De mi vida y en defensa propia, tengo que arrancarla de raíz. De mi vida y en defensa propia, tengo que arrancarla de raíz. Con otros besos me engaño, tratando de olvidarla, ahora es cuanto más la extraño. De mi vida y en defensa propia, tengo que arrancarla de raíz. En sueños grité, quiero amarla, sabiendo que ella ni siquiera piensa en mí. En esta no me vuelvo a enamorar. ¿Qué va? ¿Cómo se vive sin mí? Si estás en mis sentimientos, en mis fantasías, en mis sueños. Por el bien del corazón, te voy a arrancar de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!